Reunión mensual con la Junta de Acción Comunal de este municipio, tal como lo había prometido el lujo maestro Carlos Ochoa Hernández. Se reunió con los presidentes de las AC para atender sus necesidades, sugerencias y peticiones. Esto lo había anunciado todos los lunes, los primeros lunes de cada mes. De esta manera, iniciando septiembre, se da a conocer el avance de los proyectos en su administración y socializar cómo se va a articular el trabajo con cada uno de los líderes comunales.